El gerente de redes de gas y ductos de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, Roberto Aldayus, informó que la estatal petrolera llegó a superar los un millón de usuarios de instalaciones de gas domiciliario. Entonces, queríamos contarles el hito al que hemos llegado como YPFB. Hemos llegado al usuario número un millón. Es un millón de usuarios que tenemos ya como parte de la familia de usuarios de YPFB. Este usuario ha caído en el barrio San Agustín de la ciudad de Oruro. Entonces, esto desde luego es consecuencia de un arduo trabajo que hemos tenido como YPFB, como trabajadores de YPFB. Todo porque ha sido consecuencia del proceso de nacionalización que empezó con el hermano presidente Evo Morales y que ahora continúa con el reimpulso que le está dando el presidente Luis Arce Catacora. Todo esto en coordinación del Ministerio de Energía y Hidrocarburos, la gestión de la presidencia de yacimientos y desde luego el personal de yacimientos y todas las empresas que están trabajando con nosotros, que son alrededor de unas dos mil, dos mil quinientas empresas más o menos. Es una buena noticia, gerente. La cifra no es cualquiera. Estamos hablando del usuario un millón. Además indicó que el trabajo arduo se reinstauró en la estatal petrolera, pues se prevé que esa entidad invierta 126 millones de dólares para proveer conexiones de gas domiciliario para al menos 80 mil nuevos usuarios durante este 2021 en todo el país. Entonces vamos a nuevamente gestionar, vamos a comenzar a construir y estamos impulsando nuevamente todo lo que son instalaciones de gas natural. Y este año pensamos llegar a las 80 mil instalaciones nuevamente. Entonces es una inversión importante, es una marca que nos hemos propuesto, que está planificada, que está muy bien planificada y que se va a sostener por lo menos ya en nuestro PEC, que nos está en la expansión corporativa durante los primeros cinco años. Después evidentemente vamos a continuar, pero son retos, son marcas que estamos llegando y con las cuales yacimientos los tenemos acostumbrados. De acuerdo con el gerente de redes de gas, las conexiones de redes de gas no tuvieron un óptimo desempeño en 2020 por una deficiente administración, por lo que se llegó solamente a 30 mil instalaciones y sin la construcción de las redes de distribución. Sin embargo, ahora con la nueva administración augura nuevos proyectos para el beneficio de la economía y calidad de vida del boliviano. Estamos volviendo a poblaciones donde se nos habían parado las operaciones, tal como es Gran Chaco, por ejemplo. En Gran Chaco nosotros estábamos ya operando el anteaño pasado en la gestión 2019, pero con una resolución ministerial en el 2020 nos detuvieron actividades. Las empresas, la población, la gente, etcétera, todos se han volcado nuevamente a solicitar que YPFB vuelva a Gran Chaco. Nosotros lo hemos hecho ya, hemos hecho la solicitud, hemos hecho una acción jurídica contra esa resolución que salió en ese momento del ministerio. Y ahora lo único que estamos haciendo es sacar nuevos presupuestos, evidente, para Gran Chaco. Y lo mismo que en Gran Chaco vamos a continuar en el resto del país. Hay muchas poblaciones que están faltando, que están faltando instalaciones de gas. Tenemos planificado llegar a ellas. Hay mucho trabajo todavía por delante. Hay muchas zonas dentro de las mismas ciudades, zonas periurbanas, que necesitan gas natural y que están a la espera. No solamente es para la familia, no solamente es para la familia, sino que son negocios, son industrias y demás. Desde gas llegamos a un montón de usuarios, además. Exacto. Muchos de ellos son industriales y tenemos proyectos que se van a poner en marcha muy breve tiempo, como es el Parque Industrial Latinoamericano de Santa Cruz, por ejemplo, donde ahora mismo están asentadas más de mil empresas. Y muchos de ellos están esperando que iniciemos actividades que ya al final de este mes, me parece que ya nos ponemos en marcha. O gasoductos como el de Ezebol, de la fábrica de cemento de Potosí, o la ampliación del sistema de Francesa en Chukisaca, etc. Tenemos muchos grandes proyectos. ¿Y qué hacen estos? Pues coadyuvan al desarrollo del país. Generan empleo, generan puentes. Es una cadena de producción y al final el beneficiado siempre va a ser el ciudadano boliviano.